Tenemos nuevo color del año y hoy voy a volver a hablar de los colores y qué mejor de hablar del Pitch Fuss, el color Pantone 2024. Cómo llevarlo, cómo combinarlo, ¿me queda bien? No te vayas. Soy Julia Torre, tu asesora de imagen personal. Comenzamos. Al fin arrancamos el año hablando de color. Hace un montón que no hablaba de color. Saben que yo tengo una lista de reproducción de color, así que luego de este video pueden ir a ver, porque estoy hablando de otros colores, y vamos a volver. Pero qué mejor que iniciar el año hablando del color Pantone 2024, el Pitch Fuss. Es algo así como un color durazno pastel, ¿no es cierto? Hablemos en criollo. Es un color que me encanta, que comunica paz, tranquilidad, reflexión, feminidad. Es un color súper reflexivo. Tiene esa cosa de comunicar calma, accesibilidad, por supuesto, porque nos lleva a la conexión humana. Así es la descripción de este color. ¿Y por qué será? Cuando vemos estas imágenes, ¿qué nos produce? A mí me da paz, me da tranquilidad. Para pintar una casa o un ambiente con este color, la verdad, claramente, apenas entramos, ¿qué vamos a sentir? Calma, vamos a tener ganas de sentarnos, tomarnos algo rico, comer algo rico, dormir, ¿por qué no? Descansar. Es un color que comunica eso y que nos llama a eso. Así que, ¿cómo se ve en la imagen? ¿Cómo hacemos para incorporarlo? ¿Qué vamos a comunicar cuando nos ponemos este color? Comenzamos. Primero, hablemos de monocromía. Llevar el pitchfuss en total look, la verdad, es que es un acierto. Si quieres estilizar tu silueta, saben que la monocromía funciona muy bien y esta no es la excepción. Si quiero llevar todo ese color en mi outfit, la verdad, me voy a ver elegante, delicada, sofisticada. Voy a comunicar accesibilidad. Me voy a ver como una persona con muchísimo estilo y no importa en qué estación estemos, chicas, porque, por supuesto, es un color más relacionado con el verano, porque es un color claro, es un color pastel, es un color cálido. Vamos a hablar de eso. Tengo que ser cálida para usar este color, no necesariamente, ya les voy a contar. Pero es un color relacionado con el verano, porque nos lleva a este tipo de imágenes, ¿no? Ciertos vestidos frescos, vestidos livianos, sandalias. Pero bueno, para las dos estaciones va muy bien. Espero verlo este invierno porque me muero de ganas por comprarme algo de este color. En suéteres, abrigos, blazers, trajes, estiletos, sandalias. Qué divino que queda. Comunica muchísima elegancia. Este look, ¿se acuerdan? Este look de Jessica Alba es viejo. Ella cuando sacó ese abrigo, bueno, yo que vivo en Pinterest para hacer clases, videos y demás, cuando yo lo vi, morí. Y dije, necesito ese abrigo así, tal cual de ese color. Así que espero que todos los que hacen abrigos, chicos, presten atención porque este es el color del año y lo queremos para invierno y para verano. Lo vimos mucho en la última semana de la moda. Muchos diseñadores apostaron por este color porque, por supuesto, era el color del año. Ya saben que ellos están adelantados. Y así lo pudimos ver en un montón de marcas que nos proponían este tipo de outfits. Por supuesto, era primavera-verano 2024. Así que en México lo vamos a ver ahora cuando ya empiecen a salir las colecciones de primavera-verano. En Argentina o en el sur lo van a ver la primavera que viene. Van a estar un poquito atrasados. Pero este año nos vamos a abarrotar seguramente el vestidor de este color. Yo acá les voy dejando algunas imágenes de propuestas. Jean-Baptiste Avalli, Missoni, Balmen, Pato. Todas estas marcas y grandes diseñadores que nos hicieron sus propuestas que yo encantada. La verdad a mí me gustaron muchísimo. Y ahora les voy a contar cómo combinar este color. ¿Cómo lo llevo? Con tonos neutros. ¿Cómo se ve con tonos neutros? Con blanco se va a ver muchísimo más iluminado. Porque el blanco, saben que ilumina los colores que acompañan. ¿No es cierto? Entonces, esta dupla a mí me parece fantástica. Blanco con este pitchfuss. Es muy veraniego. Por supuesto, no sé si irá mucho para invierno. Aunque me animo a un pantalón de vestir blanco y un abigo en este color. ¿Por qué no? Pero es una combinación que está más relacionada con el verano, la primavera. Van perfectos estos dos colores juntos. Con cremas, con camel, con toda la gama de los tierras. También va muy bien. ¿Por qué? Porque este color durazno es un color cálido. Que se asemeja hoy bien en medio de la gama de los tierras. Porque es un color como naranja con blanco en su composición. Saben que los naranjas van muy bien con los colores tierras. Están ahí en la familia de los cálidos. Y juntos hacen una armonía espectacular. Entonces, por ende, este color durazno con todos los colores tierras, cremas, marrones, se van a ver impecables. Con negro para la noche. Si lo quiero elevar un poco y quiero darle más presencia y más fuerza a este color. Lo puedo combinar con negro. El contraste va a ser muy fuerte. Porque el negro con este tipo de colores pasteles contrastan muchísimo. Pero el negro le da mucha presencia, le da mucha fuerza. Y es una combinación, por supuesto, que no es para tímidas. Así que yo las animo a este tipo de combinación. Con colores pasteles vamos a lograr armonías como estas. Estas divinas, chicas. Muy relacionadas a algo que tiene que ver con la suavidad, la delicadeza, lo aniñado, lo inocente. A mí me encanta. Y también se va a ver muchísimo más en verano este tipo de combinaciones que en invierno. Con amarillo pastel, con rosa, celeste, verde pastel, verde agua, verde menta. La verdad, me encanta. Estoy fascinada con este color. Mientras hacía el video, investigaba y veía imágenes, más me encantaba. Y digo, ahora quiero comprarme de todo de este color. Así que miren lo que son estas combinaciones. Yo quiero animarlas, ya sea en color block, que es una combinación brusca donde tenemos bloques de color en la ropa. Por ejemplo, llevamos un pantalón celeste y una blusa en color peach. O bien, en pequeñas dosis, puedo llevar un vestido en color peach y unas sandalias celestes o verde agua. Me parece de lo más romántico, de lo más femenino. Me parece que podemos lucir y sacar nuestro lado más femenino con este color. Con colores intensos. La cosa no termina acá. Es un color muy combinable. Seguramente se estaban preguntando al iniciar el video, qué difícil va a ser llevar ese color, cómo lo combino, con qué lo... Está bueno, los pasteles, buenísimo porque son pasteles. Pero miren cómo queda con colores estridentes, con colores muy saturados. Espectacular. Porque el color peach le va a dar la suavidad al outfit o al look en general. Y el color intenso le va a dar la fuerza y la personalidad. Entonces, ya sea un azul clean o un azul marino, va muy bien con este color. El verde, un verde intenso, un verde oliva o un verde menta, también se van a ver perfectos y combinan a la perfección juntos. Los violetas, morados, rojos, rosa o fucsia intenso, amarillo intenso. La verdad es que la variedad es infinita, chicas, de combinaciones y armonías que podemos lograr con este color. Ver cómo lo podemos llevar y cómo lo podemos adoptar también a nuestro estilo y estilo de vida. Por último, les quiero contar para qué personas este color es favorecedor. Es un color cálido, pero no deja de ser un color pastel. Es un color muy suave, que no favorece a todo el mundo. Ejemplo, mujeres muy cálidas, morenas, pero cálidas, no morenas, frías. Quizá no pueden llevar tanto este color muy pegado a su rostro porque se pueden ver mimetizadas, porque se pueden ver opacadas por este color. Por lo general, los colores pasteles son ideales para mujeres frías, veranos, veranos claros, veranos fríos, primaveras claras, mujeres rubias, muy blancas, van muy bien de la mano con estos colores, tal como se los estoy mostrando yo aquí. Las mujeres que son cálidas, más doradas, también lo pueden llevar porque es un color muy cálido. Entonces, ejemplo, J. Lowe acá lo lleva increíble, como lo lleva con ese vestido, me encanta. Pero quizá mujeres con tonalidades más pálidas o verdosas o demacradas, no porque se van a ver más demacradas. Pero no desesperéis, chicas, porque si el color no nos queda muy bien sobre el cuello, lo podemos usar debajo. En zapatos, pantalón, falda. O si nos ponemos un abrigo, nos podemos poner un pullard o una mascada, algo que nos levante el semblante, accesorios metálicos bien grandes para que destaquen nuestro tono de piel y nos realce, por supuesto. Entonces, estas son las paletas y las estaciones que lo pueden llevar a ojos cerrados. Verano claro, verano frío, primaveras claras, mujeres rubias que se llevan muy bien con los pasteles. Así que acá no es para ponerse ansiosa de que, ay, no me queda bien, qué lástima, no puedo creer, porque lo pueden usar de cualquier otra forma, chicas. A mí hay un montón de colores que no me quedan bien, entonces opto por zapato, pantalón, pero nunca me voy a dar por vencida de no poder usar un color, y ustedes tampoco. Cuéntenme qué les parecieron estas ideas con este color Peach Puss, el color Pantone 2024. Yo estoy enamorada, la verdad, me encantó. Cuéntenme qué les parecieron estas ideas, si lo van a incorporar o no, si se animan o no. Bueno, quiero leerlas, como saben, este canal lo hacen ustedes, y a mí me encanta tener este intercambio y ver cómo les resulta el contenido que yo voy subiendo. No se olviden de suscribirse a mi canal dándole aquí clic a la campanita. Todas mis redes sociales yo las espero siempre. Y como siempre les digo, soy Juli La Torre, tu asesora de imagen personal. Nos vemos la próxima.